Pues, antes de nada, José María, quisiera agradecerte tus cariñosas palabras. Sabes que el cariño es mutuo y para mí es un placer trabajar contigo, siempre lo ha sido, y estoy feliz de nuevo de que en esta etapa nueva podamos trabajar juntos más de cerca. De hecho, la presentación que hoy os voy a hacer va dedicada a los muchos que habéis ayudado, tanto en ESA como en el Magraba en su conjunto, sobre los resultados que ahora os voy a exponer. También quiero agradeceros a los organizadores de este seminario que hayáis tenido a bien invitarme, y bueno, es para mí siempre un placer estar en esta casa, siempre me he sentido aquí como en casa, y es siempre un gusto estar aquí en Agricultura. Y a todos vosotros por aguantarnos en estas charlas express. Decía un profesor mío de Estados Unidos que todo lo que no se pudiera contar en un ascensor no valía para nada. Y realmente aquí estamos ya llegando a lo del ascensor. Dentro de poco nuestras charlas serán en un ascensor y que sea lo que Dios quiera. Yo voy a intentar explicaros la tecnología que tenemos, la tecnología que hemos desarrollado, para evitar una catástrofe que al igual que nos ha contado muy bien nuestro compañero de las inundaciones, en sanidad animal vamos a tener y cómo nos ha ayudado a saber cómo predecir o prevenir esas enfermedades y cómo cortarlas y cuál es nuestra misión para hacer medicina preventiva. No solo intentar decir, bueno, nos van a venir seguro porque de hecho, como sabéis, nos están viniendo. Entonces, os he dividido esto de forma express, pero en dos preguntas claras. ¿Cuál es el problema que tenemos y cuáles son las soluciones que hemos desarrollado y que podemos aportar? Como sabéis, dentro de la Complutense, cada día más estamos trabajando unidos con la UPM. Esto es una cosa que hace unos años nadie se lo podía creer porque nos llevábamos a tiro los veterinarios y los agrónomos. Pero bueno, hoy día somos una gran familia y sin duda el CEIGRAN es uno de los institutos que está consiguiendo más que esa cooperación exista. Por eso también mi agradecimiento al CEIGRAN. Como os decía, el problema fundamental que tenemos en sanidad, tanto en sanidad animal como en salud pública, es que tenemos un conjunto de enfermedades emergentes y reemergentes que nos vuelven por muchos factores, que si queréis luego y nos diera tiempo los podíamos hacer. Y que vuelvan donde vuelvan, al final nos llegan a nosotros, porque tenemos otro factor vital que es la globalización. Luego, por lo tanto, no podemos pensar que un problema que está lejos de nosotros no nos va a llegar, porque antes o después sabemos que nos va a llegar. Y el principal factor de riesgo que hemos encontrado en todo esto es nuestra falta de capacidad para la detección temprana. Y os voy a enseñar ejemplos que realmente un día, dos días, suponen una catástrofe enorme o podría ser una solución el tener 24 horas o 12 horas de adelanto. De todo el problema que os voy a contar, el mayor que tiene la Unión Europea es la detección temprana. Es cierto que tenemos un problema especial en esa detección y es que es a partir del campo donde nos está fallando. Parece que en Europa nos hemos olvidado que el campo existe y lo que hay que mirar es el campo. Y os voy a enseñar ahora por qué creemos que ese problema existe y cuáles serían las soluciones. Entonces, España, por otra parte, como sabéis, nos ha venido dentro de esa globalización llenando de multitud de enfermedades de diferentes continentes. Nos han entrado muchísimas de Europa, nos han entrado de Estados Unidos. Los de Estados Unidos siempre lo hacen de la misma manera. Primero nos mandan el virus, después el kit de diagnóstico y un poquito después la vacuna. Bueno, en este sentido, pues a veces ayudan en eso. Pero realmente es todos menos, yo creo que todavía menos de fuera del espacio, que no nos ha llegado nada. Que sepamos, de España nos ha llegado todo. Entonces, tenemos la experiencia de que eso va a ser así y va a seguir siendo así. La globalización, sin duda, ayuda a pensar que esto, pase donde pase, nos va a llegar. Y hay un factor importante que cambia mucho la vida y es que esta globalización implica que hay unos movimientos de animales y de productos como nunca jamás se habían movido. Es decir, nunca antes habíamos movido a tanta velocidad. Fijaros que podemos mandar un producto, o mejor dicho, un animal enfermo con tiempo inferior a su periodo de incubación y generar un problema tanto en el avión como nada más llegar al sitio. Es decir, esto lo tenemos que tener en mente porque es así. Y muchas de esas enfermedades, la gran mayoría del futuro, son además enfermedades zoonóticas. Y sabéis que los veterinarios estamos particularmente obligados a mantener la sanidad. Nosotros no solo producimos animales, sino producimos alimentos y, por lo tanto, nuestra labor fundamental es la salud pública, como sabéis. Y, como os digo, el 87% de las enfermedades que están viniendo y de las que van a venir son todas de carácter zoonótico. Algunas de ellas ligadas a vectores, probablemente por este calentamiento global del que os estaba hablando. Pero hay una cosa que me preocupa en particular, que es esta que os señalo aquí. Y es que hicimos un estudio de los últimos diez años sobre lo que había ocurrido en la Unión Europea. Y nos hemos encontrado que en la Unión Europea en los últimos años habéis tenido entrada de todas estas enfermedades que veis aquí. Peste porcina clásica, fiebre actosa, lengua azul, peste porcina africana, influenza, la enfermedad vesicular y otros sin fin que os podría poner. Y en todos ellos, es decir, es el conjunto de toda la Unión Europea, el principal problema que nos hemos encontrado es que en el campo, es decir, el virus llega, sabéis que hay una entrada, pero si no hay una exposición no tiene por qué haber ningún problema, bueno, pues esa exposición ocurre y el tiempo que tardamos en Europa en detectar que ese nuevo virus o esa nueva enfermedad ha llegado a la Unión Europea va entre uno a tres meses. Es decir, el tiempo que se tarda en realmente detectar que ese problema está en un país determinado. A cambio de ese uno a tres meses en campo, en los laboratorios europeos damos el diagnóstico en cuatro horas. Es decir, la tecnología ha sido tan extraordinaria en laboratorio que realmente hay una hora, un desequilibrio muy importante. Incluso tenemos técnicas que permiten en horas determinar enfermedades que ni siquiera son conocidas, o enfermedades nuevas gracias a los estudios de metagenómica que en la mayoría de nuestros laboratorios están montados. Sin embargo, como os decía, hay una falta de equilibrio entre lo que es la detección en el laboratorio y lo que es la detección en campo. En el laboratorio estamos entre cuatro y diez horas, mientras que en el campo entre uno y tres meses. Solamente, para que os hagáis una idea, dos días supone multiplicar las pérdidas de dos millones en doscientos. Esto es lo que supone solo dos días. Imaginaros tres semanas o tres meses el tiempo de detección. ¿Por qué ocurre esto en Europa? ¿Por qué nuestro sistema es mucho más permeable que el americano? Hay muchos factores que podría explicaros. El sistema americano está basado en el hermetismo. Es decir, allí no entra nada. Porque ellos tienen un sistema de que realmente pueden permitirse el lujo de que allí no pueda entrar nada. Europa no puede tener ese sistema. Nuestro sistema ni político, ni social, ni económico permite esa cerración de fronteras tan fuerte como los Estados Unidos. Pero, a cambio de eso, como sabemos que somos más permeables, tenemos una gran trazabilidad. Mientras que Estados Unidos no la tiene. En Estados Unidos nos entra una enfermedad y, hasta que encuentras la trazabilidad de ella, probablemente sería la expansión por todos los Estados. Mientras que Europa tiene un sistema más permeable, pero más rápido de frenar. Porque, si bien es cierto que os he dicho que tardamos entre uno y tres meses en que realmente nos enteremos de que el virus está por ahí, una vez detectado, somos muy rápidos en poder frenarlo. El por qué tardamos tanto lo tenemos que mirar en varios problemas. Uno de ellos es la falta de información y de percepción del riesgo sobre las entradas de las enfermedades a nivel de campo. Hay muy pocos programas de vigilancia que estén realmente basados en el riesgo. Es decir, gastamos en Europa miles de millones de euros en vigilar, en hacer estudios serológicos, en hacer estudios en las diferentes poblaciones animales que componen cada uno de los Estados miembros. Pero no siempre está ligado al riesgo en cada sitio, porque no siempre eso se conoce. Con lo cual, realmente, el riesgo basado, la vigilancia basada en riesgo, sería uno de los problemas que tenemos. Además, muchas veces estas enfermedades no aparecen como muy claras y realmente no son como en los libros, sino que están más complejas. Y tampoco a veces se elige bien la muestra o el laboratorio adecuado. Se han encontrado muchos problemas en la mayoría de los países de los Estados miembros en cuanto a que no hay un contacto claro entre el veterinario que está en el campo, que generalmente es un veterinario privado, y los veterinarios públicos o los servicios públicos de vigilancia. Y tenemos que hacer mucho más en acercarnos más. Después nos faltan más sistemas de simulación. Es una de las cosas que aquí en España hemos hecho mucho y que los europeos cada vez más están copiando nuestros modelos. Y, por último, tenemos que, una vez analizados las zonas de riesgo, poner granjas centinela y tener un sistema de monitorización online dentro de esas granjas centinelas. En definitiva, ¿cuál es la mejor herramienta que tenemos? No podemos poner fronteras al campo, pero sí podemos detectarlas pronto. Y podemos saber dónde pueden estar, en qué época del año, en qué momento del año y dónde tenemos que vigilar. Hasta ese nivel hemos llegado. Lo que voy a contar ahora no es un sueño, es casi una realidad. Es el modelo que nosotros estamos intentando implantar en toda Europa. Esto está, como luego vais a ver, financiado fundamentalmente por la Unión Europea, pero también por nuestro ministerio y por ENESA, porque, como veis, también tiene mucho interés desde el punto de vista de la planificación de seguros agrarios. La solución que proponemos, la solución que desde nuestro grupo de investigación está trabajando con otros países europeos, con otros investigadores europeos, en poner solución al problema. Tres, básicamente, puntos. La vigilancia basada en riesgo. Es decir, no solo tenemos que tener análisis de riesgo, sino que los análisis de riesgo nos tienen que ayudar a que tengamos realmente una implementación y que la liguemos a la vigilancia. Si no, no nos sirve de nada. Si no es decir, nos va a venir, nos va a llegar y no vamos a solucionarlo. Tenemos que reducir los factores de riesgo y vigilarlos bien. Luego es fundamental el entrenamiento permanente en campo, que es donde más problemas está habiendo, y tener un programa de actuación. Este es el esquema, básicamente. Es decir, como veis, está basado en hacer unos análisis de riesgo, de encontrar qué enfermedades pueden llegar, dónde y cuándo nos van a llegar, hacer una vigilancia activa y pasiva basada en el riesgo de esas zonas, instalar unas centinelas, unas gancas centinelas, que ahora os contaré cómo las monitorizamos, tener un programa de educación en el que realmente podamos hacer una formación continua de esos riesgos a nuestros veterinarios de campo y poner un sistema claro de detección, de acción rápida, de respuesta rápida. Herramientas que utilizamos para ello. Las herramientas fundamentales, como todos los que trabajáis en análisis de riesgo, sabéis que están basadas en los datos. Hay dos cosas que os quiero contar porque realmente son fundamentales que entendáis nuestro posicionamiento aquí. Yo sé que hay mucha gente que hace análisis de riesgos o modelos de riesgos que no tienen o buenos bases de datos o realmente no están pensados bien desde el punto de vista biológico. Y esos problemas son los que muchas veces, en el pasado sobre todo, han hecho que los modelos no tengan toda la afectación que hoy día sabemos y la seguridad que hoy día cuando damos un modelo podemos predecir. Yo me acuerdo, ha comentado antes José María a un subdirector de Sanidad que es muy querido en esta casa, que es Carlos Escribano. Yo recuerdo cuando a Carlos Escribano le dijimos que el problema de una determinada enfermedad no iba a ser en el Mediterráneo español, sino que iba a entrar por el sur de España, entre Extremadura y Andalucía, pues no nos creía porque el problema lo teníamos en Baleares en aquella ocasión. Cuando realmente demuestra que nuestro modelo, cuando él me llama y me dice «Oye, tenemos esta enfermedad donde tú habías dicho, pero no habrá llevado tú el virus», me dice, para aquello de comprobar que el modelo funciona. Es decir, los modelos, realmente cuando están basados en buenos datos, en bases de datos buenas y fiables y en España, cada vez tenemos mejores datos y realmente se tiene el concepto biológico claro, pueden funcionar. Entonces, nosotros os voy a enseñar una serie de herramientas que hacemos. Tenemos el análisis de riesgo para todas las enfermedades que España tiene riesgo, de que algún día lleguen. Sabemos cuándo, dónde, en qué momento del año, en qué región del año. Sabemos, además, porque tenemos los modelos espaciales y estocásticos, en qué sitio de una determinada comunidad autónoma es más importante ese riesgo, en qué sitio es más importante vigilar esa zona. También sabemos las rutas por las que las enfermedades nos pueden llegar más y en qué momento de esa ruta el riesgo es mayor. También sabemos los resultados de la entrada, tanto en una época del año como en otra. Es decir, por ejemplo, aquí os he puesto West Nile y tenemos dos situaciones, o bien la de verano o bien la de otoño-invierno, y cómo cambia en algunas zonas ese riesgo. Hemos llegado hasta ese nivel de afinamiento. También hemos hecho un estudio muy interesante, que es comparar dónde está el riesgo real y dónde se vigilaba en el país. Fijaros en esta gráfica, que es muy interesante, donde las zonas de mayor riesgo están en rojo, como sabéis. Este ratón funciona cuando quiere. Se ve que está afectado también por algún virus. Bueno, si os fijáis, en las zonas rojas es donde está mayor el riesgo. Sin embargo, veis que en los años 2008-2009 y 2008-2009, que estaba puesto en cuadraditos de diferentes colores, es donde se tenía la vigilancia. Y fijaros cómo en la mayoría de los casos, en algunos coincide, pero en muchos se estaba vigilando zonas que no tenían ningún riesgo en absoluto, y, sin embargo, se estaba dejando de vigilar zonas de riesgo. Eso significa lentitud en la respuesta. También tenemos los mapas multifactoriales, donde con esos mapas multifactoriales podemos identificar las zonas con mayor susceptibilidad y los meses donde tendríamos que poner los sistemas de mayor vigilancia. Luego hemos hecho las redes de veterinaria. Esto es importantísimo. Es como el Facebook de todos los animales. Es decir, nosotros antes, cuando teníamos una enfermedad, teníamos que ir a hacer una encuesta epidemiológica, José María vivió mucho esa época de nuestro país, cuando nosotros veíamos, y no solo en España, sino en todos los países europeos, cuando hacíamos una encuesta epidemiológica y mirábamos para atrás, todos los nuevos focos que se podían haber ocurrido, ninguno de ellos estaba ligado a la encuesta epidemiológica. Es decir, realmente nos fallaba la encuesta epidemiológica muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando un ganadero está sufriendo un problema y tú vas a preguntarle para hacer una encuesta epidemiológica, el tío no sabe, no contesta, está asustado, realmente no tiene respuesta adecuada para las circunstancias. Sin embargo, si nosotros en tiempo de paz hacemos las redes sociales de ese ganadero, nosotros sabemos la importancia que ese ganadero tiene en la entrada de ganado o en la distribución de ganado. Con lo cual, identificamos en cada comunidad autónoma cuál es la granja más importante para buscar posibles entradas y cuál la más importante para buscar posibles salidas. En el momento que tenemos que vigilar, solo nos dedicamos a esos sitios y no buscamos por toda la comunidad autónoma. Es decir, las redes sociales son fundamentales en sanidad humana y también en sanidad animal. Y, por último, el último juguete que hemos montado, que es para vigilar las granjas centinelas. Una vez que sabemos dónde las tenemos que localizar, gracias también a otro proyecto europeo, hemos hecho granjas centinelas online. Es decir, hablamos con un granjero en la zona donde realmente sabemos que hay riesgo y en la época del año donde le vamos a vigilar y a sus animalitos le ponemos unos microchips, concretamente un microchip que nos mide movimiento, otro que nos mide temperatura y luego medimos en la instalación la cantidad de agua que se bebe. Sabéis que una enfermedad infecciosa siempre se caracteriza tanto en el humano como en los animales por dos factores claros. Uno es fiebre y la otra es ganas de movernos poco. Entonces, con esos dos microchips, nosotros ahora en esas granjas podemos predecir cuándo hay un problema sanitario. Puede ser uno normal, pero podemos estar ante uno realmente nuevo y peligroso. Y eso nos permite vigilar, ir a hacer la serología, el estudio virológico, en ese momento, en esa granja donde puede haber un problema. Antes teníamos que usar 15 o 20 días entre que un grupo iba y el siguiente venía. Este sistema realmente es una maravilla y yo creo que en el futuro va a instalarse prácticamente en toda Europa lo mismo que el modelo de vigilancia ligado al riesgo. Y nada más, solo agradecer de nuevo la financiación, ya sabéis que sin financiación no se puede hacer nada, la financiación de esta casa, que siempre ha sido muy sensible a la medicina preventiva y os puedo asegurar que tenemos uno de los modelos sanitarios más buenos de Europa en este momento, en esa donde hemos podido entender bien los riesgos ligados a la producción y donde se ha podido hacer un trabajo muy interesante, que es detectar cuál sería el riesgo de cada ganadero y los factores que podría él mejorar para poder poner más bioseguridad, reducir su riesgo y en el futuro asociar la prima a ese riesgo, creo que es un tema tremendamente interesante y práctico, a la Unión Europea, que confía totalmente en nuestro grupo y llevamos ahora mismo tres proyectos de investigación que están ligados a todo lo que os estoy contando y, cómo no, al grupo que veis ahí abajo, me llaman los ecológicos porque, como ves, son súper jóvenes, pero realmente no hay cosa mejor que estar rodeada de gente joven o ecológica o ambas cosas a la vez y a los que estoy eternamente agradecido. Y a todos vosotros, pidiendo mis disculpas por esta charla express, espero que os haya transmitido las ideas que hoy día quería. Muchísimas gracias por vuestra atención.